¿Cómo se hace la economía funcionando? Y después de lo que ha hecho Estados Unidos, en donde han emitido el equivalente a un cuarto del Producto Bruto de Estados Unidos en billetes para reactivar la economía, y mire usted lo que pasa en Estados Unidos versus lo que pasa en Europa. Entonces creo que el tema de transferencia es muy importante. ¿Cómo tenemos políticas contracíclicas? En mi caso yo establecí políticas contracíclicas sobre la base de decir que quiero tener un presupuesto fiscal equilibrado, pero fiscal equilibrado en el largo plazo. Eso quiere decir que me guío por el precio del cobre, que para Chile es muy importante, de largo plazo.